La política pública para la cultura ciudadana La cultura ciudadana tiene el objeto de mitigar problemas comunes de convivencia en los que todos debemos mejorar, por ejemplo, en el volumen de la música, la intolerancia en las vías o las riñas, entre otras situaciones que hacen parte del día a día, por lo que esta política pública buscará combatir en el tiempo dichos problemas sin importar el gobierno de turno. La cultura ciudadana guarda significativa importancia en la relación con los cambios acelerados de la sociedad moderna. Entonces podemos entender que la cultura ciudadana es el conjunto de conductas, valores, principios, actitudes e incluso percepciones que comporten y que comparten los miembros de una sociedad. Tener plenamente identificados estos factores que afectan la convivencia entre nosotros y que resquebrajan los índices de cultura ciudadana es clave para iniciar un programa serio que de verdad eduque a los ciudadanos en pro de mejorar su comportamiento. Nuestra propuesta, la propuesta de la política pública es que la mayoría de los problemas de cultura ciudadana en la ciudad tienen un lío en que suponen la sobreposición de los intereses individuales sobre los colectivos. Ese problema de intereses particulares sobre intereses colectivos es un problema ante todo de reconocimiento y pues digamos que desde la política pública hemos construido toda una apuesta que desde esa lógica del reconocimiento intente evitar que ese tipo de inconvenientes ocurran. ¿Qué tipos de problemáticas habían? Que ahorita se me olvidó decir. Pues insisto, cosas que creo que todos podemos suponer desde problemas de convivencia cotidiana como el ruido excesivo o el manejo de las basuras o el asunto de los desechos de los animales o problemas mucho más sustanciales y digamos mucho más problemáticos como la violencia de género, como la violencia contra los niños, como la corrupción, como la cultura del avivato. Digamos que la política se tiene que mover y este va a ser un reto bastante grande entre cosas muy cotidianas y cosas mucho más sustanciales. Construir confianza, reconocer los derechos y el espacio de los otros, además de reconocer que no siempre los deseos individuales deben deprimar sobre los demás, son el paso inicial de mejorar hacia la edificación de una cultura ciudadana más sólida. La cultura es más allá, la cultura tiene que estar más enfocada a que nosotros tenemos que garantizar una cultura desde lo ambiental, desde lo ambiental del respeto a la diversidad, del respeto a los ecosistemas, del respeto a lo natural, del respeto a la familia, el cambio de pensamientos de aquel adulto mayor hacia el joven que hoy en día discrepamos por mil cosas. Entonces todo se relaciona y todo tiene que tener un cambio estructural, pero ese cambio es desde yo aprender a identificar que aquel tiene la razón o que aquel es diferente a mí. Así las cosas, dicha política está en proceso de aprobación en el Consejo de Medellín, donde también se hizo la observación de que debería ser articulada y ejecutada antes de que termine dos mil diecinueve. Entonces le vamos a dejar la responsabilidad a la otra administración. Esta administración no va a ser capaz entonces de desarrollar la articulación del plan estratégico. Yo pienso que eso no debe ser, debe ser esta administración porque no le puede dejar una responsabilidad a otra administración que puede llegar con una visión un poco distinta de cómo interpretar la política, porque la política está ahí, pero cada cual la puede interpretar a su manera. Entonces sí me parece que ese plazo de doce meses no debería estar contemplado ahí, debería ser el plazo de esta administración.